Tres estudiantes, un docente mentor y una tutora de Huracán Recinto Las Minas en su campus de Ciuna ganaron el tercer lugar del Hackathon Iberoamericano, Cumbre Iberoamericana Andorra 2020 en un empate con estudiantes de la UNAM Managua. Bueno, para nosotros efectivamente es un gran logro, un gran éxito a nivel personal, a nivel individual pero también es un logro como comunidad universitaria ya que dejamos bien parada los niveles de enseñanza que se dan en nuestra universidad pero también dejamos bien parado a nuestra costa caribe y a nuestro país porque dentro de los primeros tres lugares hay dos universidades de nuestro país que es la UNAM Managua y la Huracán entonces eso indica que Nicaragua está haciendo un buen papel en el ámbito de la enseñanza a nivel superior. Las autoridades y docentes tutores de Huracán están orgullosos de este logro que se tuvo en Huracán Las Minas. Nosotros hemos demostrado que Huracán tiene calidad, que Huracán tiene capacidad, que Huracán está en estos estándares donde la costa caribe se hace visible en estos procesos a través de nuestra universidad comunitaria intercultural. Yo me siento muy feliz, me siento muy contento porque todas y todos hemos contribuido, hemos aportado para poder alcanzar esta meta, para poder alcanzar este nivel de estándares en el cual el día de hoy somos el tercer lugar en el Hackathon 2020. Pues feliz por la noticia, muy emocionado porque después de trabajar en esta propuesta 30 horas consecutivas participamos en el Hackathon Iberoamericano y competir con 20 países, 3.000 más o menos universidades y obtener un tercer lugar, eso significa que el esfuerzo de las autoridades de la universidad, los centros de innovación, los áreas de tecnología, la academia, están dando resultados. Bueno, nos sentimos muy orgullosos, orgullosas, pero también continuamos comprometidos y comprometidas con nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural, estamos cumpliendo con nuestra misión y visión que es poner también esa alta calidad de nuestros procesos de aprendizaje, de nuestros procesos de enseñanza y que nuestro equipo, estudiantes y docentes han puesto todo su talento con este reto y hemos ganado un tercer lugar. Huracán en su misión establece la formación del talento humano con un alto sentido de emprendimiento e innovación, el cual se hace realidad en cada logro que alcanzan nuestros estudiantes a nivel local, regional, nacional e internacional. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.